La música y las canciones de la Internacional Sonia Morales Para la gente chelera, para la gente que tiene su cervecita Solo estoy tomando cervecitas para olvidarme de ti ¿Dónde está la gente que tiene su cervecita? Ahí están los soldados de Tiwinsa A la guerra La voz, dulzura y alegría de Sonia, 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 Sonia Morales Vamos ahora Y con ganas, escucha con eso Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esta mala vida Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esta mala vida Si estoy borrachita, lloro Mi desgracia Triste es mi vida Amargo Mi suerte Si estoy borrachita, lloro Mi desgracia Triste es mi vida Triste es mi vida Amargo Mi suerte Ay, 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 ay Para olvidarme de esta mala vida Para olvidarme de esta mala vida Si estoy borrachita, lloro Con mi suerte Con mi suerte Oye, chiquianito Si estoy tomando es para olvidarme de esta mala vida Que yo llevo Mi triste pena terminará Cuando me aleje de tu lado Vamos Eso, 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 eso sí Arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Encima los hombres, encima los hombres Ay, 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 vamos a ver ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Y quién toma más que yo? Si, si, yo les estoy lindo Si, si, tú eres mi amor Contigo me a mancelando Contigo me casaré Ay, ay, ay Si, si, yo les estoy lindo Si, si, tú eres mi amor Contigo me a mancelando Contigo me casaré ¡Oiga! ¡Ale! ¡Dale! Contigo me a mancelando Oye, chinita Contigo me dé caser ¡Nos vamos! Se rompió las cuerdas del arpa. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Cualquier error, perdonen. Eso. Esto sí. Vamos, Coyote. Vamos, Rodolfo. Arriba. Con ganas. Eso sí. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado mañana me voy a ir. Con esa, con esa te quedarás. Con esa tonta te quedarás. ¿Con quién? Mañana, mañana me voy a ir. Pasado mañana me voy a ir. Con esa, con esa te quedarás. ¿Con quién? Con esa tonta te quedarás. Ojalá. Gracias. Y hasta una nueva oportunidad. Sonia Morales, tu amiga. Y sintoniza en Radio Inca de 8 y 30 a 9 de la noche. Todos los días. Horario nocturno. Gracias. Eso. Eso sí. Dale duro. Muévanse. Arriba. Perú. Dale duro. Dale duro. Con el zapallo. Maduro. ¿Quién toma más que yo? ¿Y quién gana? Los hombres son las mujeres. Muchas gracias. Marco musical de los sensacionales del arpa. La voz de Sonia Morales. Gracias a la promotora Tigüiza. Y en el séptimo aniversario de... Los Vista Ovancai. Muchas gracias. Alfredo. Muchas gracias. Amparito. Muchas gracias. Gracias. El aprecio para ustedes. Y el cariño para esta gran familia. A nombre de Sonia Morales. ¡Ey! 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 Gracias Perú. Muchísimas gracias. El cariño inmenso para todos ustedes. A nombre de Sonia Morales. Gracias Perú. Los queremos. Cuídense bastante. Que Dios los bendiga. Y nos bendiga a nosotros también. Continúa el espectáculo.